¿Soñando con mi ex qué significa tener relaciones con él? Hola, amantes de los sueños. Hoy nos sumergimos en un tema que a muchas personas les provoca curiosidad, desasosiego y hasta un poco de vergüenza. Soñar con tu exesposo teniendo relaciones. Si has pasado por esto, no te sientas sola. Es un sueño muy común que, lejos de significar que aún suspiras por él, esconde significados psicológicos sorprendentes. ¿Te imaginas? Estás tranquilamente dormida cuando de pronto, sas. Aparece tu expareja en un sueño sumamente vívido y hasta erótico. Quizás te despiertas confundida, con el corazón acelerado, preguntándote el por qué de esta inesperada visita a tu mundo onírico. Es totalmente normal. La figura del ex, al haber sido importante en nuestra vida, guarda un gran peso simbólico en nuestro subconsciente. Vamos a descifrar esos mensajes ocultos. 1. Nostalgia por el pasado. A menudo, estos sueños no surgen de un deseo oculto de volver con tu ex, sino de cierta nostalgia por momentos específicos del pasado. Aquella relación, aún con sus problemas, representó una etapa de tu vida repleta de experiencias, tanto buenas como malas. Soñar con intimidad física con tu exesposo puede simbolizar un anhelo por volver a sentir esa familiaridad, esa conexión emocional o física que tenías en aquel entonces. 2. Cierre de heridas. ¿Terminó la relación abruptamente o de forma conflictiva? Tu subconsciente podría estar usando este sueño para ayudarte a procesar emociones pendientes. Quizás existe un deseo no cumplido, un resentimiento latente o simplemente tristeza por el final. Tu mente necesita cerrar ciclos. Tener relaciones en el sueño puede representar una forma de buscar ese cierre psicológico, de encontrar una resolución simbólica a lo inconcluso. 3. Exploración de tu propia sexualidad. Soñar con tu exesposo en situaciones íntimas también puede reflejar un despertar de tu propia sexualidad. Es posible que estés experimentando una etapa de autodescubrimiento, de querer explorar fantasías o nuevos aspectos de tu intimidad. La figura de tu ex, inconscientemente, puede servir como punto de referencia para esta exploración interna. 4. Inconformidad con tu relación actual. Si tienes una nueva pareja, quizás este sueño revela cierta insatisfacción en el ámbito romántico. La intimidad con tu expareja puede representar simbólicamente aspectos deseables que sientes que faltan en tu relación actual. Pasión, complicidad, intensidad. Es una señal para prestar atención y evaluar si tus necesidades emocionales y sexuales están siendo completamente satisfechas. 5. Añoranza por aspectos de ti misma. Es posible que tu sueño no se relacione directamente con tu exesposo, sino con las cualidades que representabas dentro de esa relación. Tu subconsciente te recuerda a esa mujer vibrante y segura, animándote a redescubrir esos aspectos dormidos de tu personalidad. Ojo, es importante aclarar que las interpretaciones de los sueños son sumamente personales. El contexto de tu vida actual, de cómo finalizó la relación y lo que sentiste durante el sueño determinarán el verdadero significado. Utiliza estas posibles explicaciones como puntos de partida para una autorreflexión más profunda. ¿Hay otras interpretaciones posibles? Absolutamente. Los sueños son un reflejo de nuestra compleja psiquis, y su significado puede variar de persona a persona. Si este tema te apasiona y resuena contigo, no dudes en explorar otras fuentes y teorías sobre la interpretación de los sueños. Espero que hayas disfrutado este paseo por el simbolismo de soñar con tu exesposo teniendo relaciones. Si te interesa seguir conociendo el fascinante mundo de los sueños, no olvides explorar otros videos de esta lista de reproducción. ¡Hasta la próxima!